advertencia el siguiente vídeo contiene material controversial y humor negro hola cómo están bienvenidos una nueva edición de quickcast en esta ocasión tenemos un vídeo que va a ser bastante pero bastante largo pero creo que les va a interesar mucho debido a que esa información nueva sobre este caso del smash z que es por si no lo recuerdas la semana pasada hice un vídeo llamado smash z al estafa y otras alternativas donde pues discutimos que estaban surgiendo ya teorías por internet de que esta consola con windows es decir este famoso steam boy o parecido a un steam boy había resultado ser una estafa debido a que la fecha de entrega de este proyecto era para abril del año 2017 y pues ya estamos casi en agosto y pues no ha salido todavía a la venta por lo cual muchos usuarios empezaron a especular que esto había sido una estafa como muchas otras que han surgido de kickstarter incluso la página de facebook oficial del smash z como puedes ver pues dejó de actualizarse hace bastante tiempo al momento que yo hice el vídeo ya tenía muchos meses de actualizarse y los usuarios pues estaban preguntando si el proyecto estaba muerto o que había pasado con él lo cual empezó a generar muchas dudas hubo usuarios en este caso yo cité un vídeo y aunque me lo pusieron en los comentarios que me lo estoy pirateando pero no aquí lo puse de quién es el vídeo de stop drop al retro que hizo una investigación un poco más a detalle dándose cuenta de algunas pequeñas cosas en la campaña que sugieren que incluso el prototipo que se mostró en las diferentes ferias como games con había sido realmente falso entonces esto pues empezó a ser mucho ruido de internet y otra y es un escándalo bastante grande del que todo mundo ha hablado honestamente así que no puedes decir es que si lo piera total a tal no realmente todo el mundo está hablando todo el mundo está dando su opinión y si evidentemente hay muchas pruebas de quien digan que esto fue una estafa pero el día de hoy tenemos información nueva que es ojo el vídeo que voy a hacer el día de hoy no invalida lo que dije en este otro vídeo en este de aquí en el nuevo para dónde está pues no sé porque también la información te voy a dar el día de hoy que la tienes que tomar con pinzas ya que es información pues que no hay 100% una garantía de que sea verdad pero puede darnos una perspectiva diferente a este caso del smash z porque me decidí hacer este vídeo bueno en primera porque pues hay que hablar cuando hay un cambio efectivamente o sea si esto llegó a ser un estafa y alguien más está saliendo a tratar de aclarar las cosas también hay que darle voz hay que dejar también que exponga su punto y es lo que voy a hacer en este vídeo pero la segunda gran razón fue porque personalmente a mí me invitaron a estar presente en este evento bueno de hecho a todos los que estamos aquí en mi canal la cuenta oficial del romvio inmediatamente que yo saque este vídeo por si no recuerdan romvio es la compañía que iba a proveer de los componentes electrónicos al smash z ellos mismos publicaron una entrada en su página web oficial la cual estás viendo en pantalla que dice que ellos no apoyan ellos ya no apoyan o no apoyarán el proyecto del smash z deslindándose por completo de este escándalo entonces cuando hice este vídeo como a las pocas horas me llegó un mensaje a mi cuenta personal de twitter de romvio precisamente invitándome a lo mismo que me invitaron aquí en el comentario que dejaron en mi canal de youtube que es la invitación abierta para todos que quieran asistir a un evento que fue celebrado el día de hoy en la página web de reddit donde hicieron un ask me anything un ama qué significa esto bueno para los que no lo saben es un pregúntame lo que quieras es decir ellos estuvieron en un post en reddit dejando que la gente les hiciera preguntas y ellos respondían eso es un ask me anything lo hicieron hoy en la mañana hoy es 25 de julio hicieron en la mañana y pues precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy de qué fue lo que respondió la gente de robio de romvio perdón con respecto al caso del smash z y también la información que proveyeron otros usuarios que nos puede dar un panorama un poquito más amplio de lo que realmente está pasando aunque al final vas a ser simplemente tú el que va a decidir a quién le crees le crees más a las teorías que están circulando por internet o le crees a la gente de smash zeta y a lo que están diciendo al final tú eres el juez pero yo te voy a presentar la información así que sin más empezamos con el vídeo aquí voy a aclarar dos cosas voy a hablar más o menos en general de lo que se presentó en esta conversación voy a hablar de los puntos más importantes no sólo voy a leer todo porque el vídeo te trataría más de una hora honestamente pero si les voy a dejar el link a esta plática en reddit para que tú puedas ir a leerlo con más calma la segunda cosa quiero aclarar es que mi inglés a lo mejor no es tan bueno y a lo mejor no interpreto bien algunas palabras pero el concepto lo voy a tratar de interpretar lo mejor que sea posible tú de todos modos tú vas a tener ahí en la pantalla el texto y también vas a poder ir a leerlo en el caso de que pues quieras conocerlo de primera mano a lo mejor tu inglés es mejor que el mío pero bueno vamos a empezar primero hablando de quién organizó este este asking anything fue la gente de romvio si para ser concretos fue su cio que es una persona llamada pedro peláez quien es el que estuvo en este caso en representación de su empresa haciendo esta ronda de preguntas y respuestas con usuarios dentro de los post más interesantes o las preguntas más interesantes que le realizaron a pedro en este caso fue la de un usuario llamado gaming games quien aparentemente es un vídeo al igual que hice yo al igual que lo hemos hecho todos hizo un vídeo hablando de este caso del smash z exponiendo los mismos puntos que todos hemos expuesto que básicamente esto se trataba de una estafa por todo lo que ha venido sucediendo el retraso etcétera al parecer es su vídeo fue el más visto de todos o a lo mejor fue porque fue el primero en salir no lo sé de hecho ni siquiera puedo encontrar el vídeo de este usuario gaming games a lo mejor en youtube tiene otro nombre pero vaya es lo de menos él publicó aquí en esta en este en su pregunta red la aprovechó para para publicar una carta que aparentemente le llegó a él por parte del cio de smash z el 11 de julio hace poco una persona cuyo nombre es daniel fernández y si yo no estaba muy al tanto que si en efecto este es un proyecto español en esta carta que aquí la puedes tú ver aquí está en pantalla pues básicamente el cio de smash z y te digo aparentemente porque no hay forma de comprobar que en efecto el cio de smash z haya escrito esta carta es lo que dice gaming games que pues está defendiendo su producto su proyecto aclarando algunas cosas primero que la smash z no es una estafa que de hecho hay hubo un usuario un empleado de kickstarter de europa que fue personalmente aquí lo dice en un face to face meeting en una reunión cara a cara que fue personalmente a comprobar que prototipos que presentaron en la campaña y que aparecen sus vídeos es real aunque también no nos dice el nombre de esa persona ni nada de hecho muchos de los puntos que están en esta carta al final te lo dicen muy claro que que smash z ellos no están obligados no tienen por qué darle información al público en general que ellos solamente tienen el compromiso con sus cocineros es decir los cocineros son aquellas personas que aportaron dinero a la campaña de kickstarter y de hecho eso es otro de los puntos interesantes ya que ellos dicen que ellos han mantenido informados a sus cocineros durante todos estos meses aquí yo quisiera pedirle a cualquier persona del público tú que me estás viendo si tú apoyaste el smash z por favor con nada más confírmame si es verdad lo que están diciendo en esta carta que han estado llegando a ti actualizaciones privadas de a dónde ha ido el dinero del smash z ellos dicen en esta carta que a todos sus cocineros los que dieron dinero este proyecto les han estado enviando de manera privada esta información además de que les han dado acceso a sus propios foros para que vayan viendo todo el desarrollo esto es importante porque ellos dicen también que tienen ellos ellos pueden demostrar aquí lo escriben pueden demostrar en qué se ha gastado el dinero que dice que tienen todos los documentos las facturas los contratos de materiales todo para demostrar en qué se ha gastado todo el dinero de la campaña y que esa información se le han dado a sus cocineros así que estudios tú apoyaste ese proyecto por favor confírmame si esto es verdad porque se me hace muy raro a mí que esto sea cierto y que la misma gente de cocina asumo yo gente que aportó al smash z pues luego se vaya a quejar a facebook de que no de que no les han dicho nada o sea a quien le creemos de acuerdo a esto es más que te está diciendo si nosotros estamos informando a nuestros cocineros en nuestros foros privados ok te la paso por los privados puede ser pero que si ellos mismos están en facebook reclamando pues vayas a quien le creemos esta carta la publicó gaming camps precisamente preguntándole a romvio qué tan verdaderos son estos cinco o seis puntos que están haciendo en esta carta y dijo cinco puntos y no seis porque el último punto básicamente es una amenaza algo que tampoco me está algo que también me da un poco de dolor de estómago porque el último punto básicamente es una amenaza que le está haciendo el sitio de smash z daniel fernández a este usuario gaming games diciéndole que quite todas las referencias de estafa de su vídeo y que si no lo hace los va a proceder legalmente contra él porque según él está dañado su compañía la manera en que lo está haciendo es está haciendo muy muy como decirlo no muy correcta de hecho más abajo a otros usuarios han criticado este último punto porque básicamente está denigrando el trabajo de esta persona de gaming games game game games perdón y llamándole que no es un profesional y que no puede andar por ahí diciendo su opinión y que pues básicamente que si no guarda su vídeo pues lo va a demandar y por experiencia en este tipo de casos con una empresa hace este tipo de declaraciones de o borras tu vídeo o te voy a demandar es porque ya se le acabaron los argumentos razonables se les acabó la lógica y pues ya nada más les queda recurrir a la amenaza históricamente así es por lo general siempre es así no puedo decir que este sea el caso pero podría ser gente es lo que es lo que digo básicamente es eso podría ser por ese punto obviamente no lo va a responder robbie ni siquiera se lo pregunta nada más parte de la carta pero dentro de lo que sí pueden o lo que se atrevieron a responder porque robbie fue muy claro de que iban a responder cosas siempre y cuando no fueran temas confidenciales aquí lo ponen ellos que como empresa no pueden decir nada confidencia lo cual es 100% comprensible pero si va a poder dar un panorama un poquito más claro entonces le preguntan sobre estos puntos que mencionan en esta carta y pues básicamente el romvio dice lo que desde un principio ya sabíamos que ellos no son smash o sea ellos no lo dejan muy claro nosotros no somos smash z a nosotros no nos pueden preguntar sobre planes sobre dónde fue el dinero sobre si existe prototipo ahora o no ellos no lo pueden saber por qué porque ellos no son esa empresa y es algo que yo creo que yo creo que la intención de es más de el romvio al dejarme este comentario en mi vídeo y a contactarme por twitter yo creo que esa era su intención que le quedara claro a mis a mis usuarios yo creo que no lo hizo nada más conmigo sino con todos los vídeos de este tema que quedará muy claro que ellos no son smash z a que no debemos poner en duda la calidad o la integridad de su empresa si ellos no este pues no tiene nada que ver realmente yo es una empresa a la que se les contrató a la cual se le pagó para desarrollar componentes electrónicos y ellos los entregaron lo que han hecho la gente de smash zeta o no con esos componentes pues es que es cosa de smash z honestamente ese es básicamente el tono que se manejó en este pregúntame lo que quieras tú te digo te voy a dejar el link para que tú lo leas si te interesa leas toda la conversación son 90 comentarios por eso que sería muy largo un vídeo leyendo los todos pero ese es básicamente el punto de esta de esta nueva información ahora bien si nos dieron datos relevante del smash z como te había mencionado ya tenía mucho tiempo de que no había actualizaciones de esta consola pero al parecer ya hay una nueva actualización dentro de los puntos que mencionan aquí el único que dice romvio es decir bueno este nosotros donde podemos decir que está pasando cuáles son los planes de smash z pero si te podemos decir que ellos se presentaron en una feria en mallorca el 17 de que se celebró del 17 al 18 de junio es decir hace un mes más o menos y ellos mostraron el prototipo y dejan aquí el link al vídeo y en efecto aquí está el link con un vídeo que fue subido el 20 de junio es decir hace un mes donde están mostrando el prototipo de esta de esta consola y está diciendo la persona a la que entrevista es una persona que habla español y dice no les puedo poner obviamente por temas ya conocidos les puedo poner el vídeo pero él comenta que para cuando le preguntan ahí para cuando estará lista la smash z o para cuando saldrá a la venta y su respuesta es muy clara nosotros esperamos que salga a la venta el primer trimestre del año 2018 entonces pues ahí está o sea no sabemos si le podemos creer yo diría hay que darle el beneficio de la duda si llega otra vez y abril de 2018 o mayo de 2018 y no sale la la vamos a consola pues bueno habría que que empezar otra vez a coccionarnos pero mientras ellos dicen que que la van a tener lista a la venta para el primer trimestre y pues aquí vemos que tienen ya digo el prototipo pues hay que creerles digo el prototipo que mostraron ahí no se les cuestionaba que no funcionara el de la gamescom y en mi vídeo lo dije claramente el prototipo que mostraron en la gamescom si funcionaba de hecho yo tenía mucha tengo tenía mucha fe en este proyecto porque un usuario llamado low spec gamers tuvo la oportunidad de tenerla en sus manos y probó creo que grand theft auto 5 en esta consola y logró hacerlo correr a 25 frames por segundo lo cual era bastante bueno para las especificaciones que tiene digo su milagro casi casi entonces por esa razón no se les cuestionó eso lo que se les cuestionaba es de que ese prototipo era por dentro de las tripas de una de una tableta links que fue lo que comentó en su vídeo stop drop and retro que probablemente es un detalle que sacó también de este usuario de gaming games ahí no sabemos cómo fue la cadenita no en aquí en el ask me anything le preguntan a romvio su opinión sobre esto y bueno ellos dicen que vaya o sea si es probable que hayan utilizado algunas partes comunes las partes genéricas que se ocupan en una multitud de dispositivos que no son exclusivas para nada de links pero a ellos no ellos no pueden asegurar nada es lo que comentó es así romvio no puede decirnos nada sobre el smash zeta que sea 100% confiable porque ellos no son smash zeta y ellos tampoco se van a meter en la bronca de asegurar cosas que que no les competen porque ellos son una empresa seria o sea nadie lo pone en duda romvio es una empresa seria punto nadie lo nadie en ningún momento en ningún vídeo se le está atacando a ellos y la bronca es con la gente de smash que son cosas diferentes entonces vaya yo creo que hasta aquí dejamos el vídeo del día de hoy para no hacerlo muy largo te digo está la conversación después de las cosas del smash zeta hay otras preguntas que hicieron más personalmente a tanto a la persona en este caso a pedro peláez sobre su trayectoria sobre los productos de romvio los cuales ahí te dicen cuáles son van a ser sus novedades etcétera pero vaya yo creo que lo más interesante era hablar sobre la actualización del estado del smash zeta este vídeo que está aquí nos dice esta persona nos está diciendo primer trimestre de 2018 les creemos yo te lo pregunto a ti les creemos yo ya lo dudo o sea que a me muestran ese prototipo creo que al no entregarlo en abril por la razón que tú quieras yo creo que ya no son tan confiables llamarles estafa pues hasta que ellos demuestran lo contrario ese hermetismo que han tenido de decir solamente le decimos a nuestros cocineros y no le vamos a decir nada al público en general yo creo que eso le hace más daño a su compañía que cualquier vídeo de youtube es decir si alguien hizo un vídeo de youtube en este caso gaming games y ellos están llamando estafa pues la mejor forma de contestarle es lanzar un vídeo diciendo no no es estafa aquí están los datos aquí te muestro la hoja donde están los datos de los gastos aquí te muestro en que se ha invertido el dinero o al menos no te lo muestro salgo yo a dar la cara como si o de es machete te digo mira no es cierto porque aquí nosotros gastamos tanto dinero en esto tanto dinero en esto sin dar especificaciones nada es decir se gastó 10 mil dólares en el marketing 10 mil dólares en tales piezas 20 mil dólares en esto y ya nos quitamos de bronca pero mantener las cosas así en secreto es lo que genera este tipo de teorías entonces yo creo que ahí es donde está el principal fallo de smach zeta vaya a ser realidad o no te digo eso ya solamente el tiempo lo dirá esperemos que sí pues sí de hecho creo que todos en los comentarios de mi vídeo al menos estuvimos de acuerdo en que todos esperamos esta consola porque porque hay un mercado que le está pidiendo yo mencioné otros ejemplos de consolas que van a llegar de este mismo estilo porque es algo que la gente está pidiendo es algo que si sería un buen producto entonces una pena que haya sido o que no vaya a hacerse realidad por x o y pero bueno eso ya lo veremos el próximo año así que mientras no salga esta consola a la venta todas las teorías siguen siendo igual de válidas que pues esta entrevista sin más nos vamos al siguiente vídeo que será de un tema completamente diferente es tu turno de ser el crítico suscríbete para disfrutar de más contenido y y y y y y